A mi actividad, muévete. Y volvemos a uno de los temas del día de hoy, Formel en Miami. Y Gina Romero que dejó preguntas pendientes, así que tienes la palabra, Gina. Gracias, Juan Manuel. Pues nos hemos preguntado si Juan Formel tiene un doble discurso. Primero, cuando yo viajé a la isla, él me dijo una cosa, que aquí en Estados Unidos no existía la libertad. Y ahora cuando vuelvo a hacerle la misma pregunta, mire lo que me contestó. Juan Formel, director de la orquesta cubana Los Bambán, ¿tendrá un doble discurso? Al arribar al aeropuerto internacional de Miami, Noticias 41 lo cuestionó sobre varios temas que fueron desde el porqué de su visita, hasta si el cantautor colombiano Juanes le ayudó a gestionar su permiso para entrar a los Estados Unidos. Duela a quien le duela, ya se hizo, ya se hizo el concierto por la paz. Formel fue uno de los más polémicos artistas que participaron en el concierto Paz Sin Fronteras. Y aquí en suelo estadounidense le tembló la voz para reiterar lo que dijo en la Plaza de la Revolución. Usted me dijo allá en Cuba que usted estaba peleando por la libertad de unos periodistas que aquí no había libertad. ¿Qué puede decir acá? ¿Acá hay libertad? Ya, ya. El concierto se realizó el pasado 20 de septiembre en La Habana y Noticias 41 entrevistó a varios artistas cubanos, incluido Formel, quien se refirió así sobre los presos políticos cubanos. El que está preso es porque algo en algo tiene que haber ido a la contraria. ¿Y si es un periodista como yo que está preso? ¿Eh? ¿Y si es un periodista como tú? Bueno, no sé. ¿Dónde quieren los Estados Unidos? Hay muchos presos. ¿Por qué están presos? ¿Hay periodistas presos en Estados Unidos? ¿Tú crees que no? ¿Hay periodistas presos? Hay periodistas presos en América Latina. Voy a hablar de esa cuerda de los famosos puertorriqueños que estuvieron 25 años presos por opinar en el Congreso norteamericano. Sin embargo, Formel aseguró que habíamos tergiversado su entrevista, pero negó que observó nuestro reportaje cuando se encontraba en la isla. ¿Cómo no me voy a apretar el pie? Bastante bobería hablaste después que viniste para acá. Dije lo que ustedes me dijeron. Sí, no, no. Le pusiste un poquito de lo tuyo. Le pusiste sal y pimienta. ¿Sal y pimienta? Sí, tú mismo. Pero dice lo que usted está a dinero, ¿no? No, no, no. Más de sí. Más, un poquito más de sí. ¿Tú ven el 41 en Cuba? No sé. Yo no lo veo. Entonces, ¿cómo vio lo que yo hice aquí en Cuba? ¿Cómo lo vio? Yo no tengo antena como a Maury. ¿Y qué pensó usted el concierto de Juanes? ¿Cómo le pareció? Era muy bien. Esto quedó muy bien. Tú sabes que quedó bien. ¿Usted va a cantar entonces aquí así, acompañando a Juanes? No, no, no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, no, nosotros no trabajamos con Juanes. Juanes, eso fue un concierto especial. Tú lo sabes. Bueno, pues ahora esperaremos que otros artistas cubanos llegarán aquí a Miami. Por ahora, Giovanni Sánchez continúa sin su permiso para viajar. Juan Manuel, yo sí. 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 Gracias.